El Instituto Superior de Informática y Administración dependiente de la Fundación Torres de Vera y Aragón comunica que continúan abiertas las inscripciones para el ciclo 2015 con una propuesta muy variada de 5 tecnicaturas de 3 años de duración que forma profesionales acorde a las exigencias del mercado moderno diseño gráfico computarizado, comercio exterior, informática administrativa, marketing y comercialización y administración de empresas y sistemas los aranceles accesibles y la modalidad de estudio presencial concursado en horario nocturno permite a los alumnos trabajar y estudiar haciendo viable su continuidad en el sistema educativo cuando la decisión es para toda la vida saber elegir es la clave